Mírame a los ojos Y dime la verdad Que me mata la duda No lo voy a negar Y dime de frente Que sientes por mi Quiero huir de tu boca Que me vas a decir Ya no quiero secretos Que me puedan herir Ya no quiero mas pena Que me hagan sufrir Cállame con tus labios Si no tengo ocasión Y repréndeme fuerte Por lo tonto que soy Déjame besarte Dejan hacerte el amor Quiero que en tu cuerpo Cerrame mi pasión Y al quitarte el vestido Se te enchina en la piel Y me atrapé en tus brazos Sedientos de placer Deja de estaparte lo que no te dejas ver Quiero acariciarte de la cabeza a los pies Que mis manos exploren Que mis manos exploren En el último rincón De tu cuerpo desnudo Temblando de emoción Quiero que me digas Que es mi otro amor Que soy el dueño Que soy el dueño De tu corazón Y que no hay manera De hacerte cambiar Que me perteneces A mi nada mas Si al paso del tiempo No dudas de mi No olvides que siempre Te querré a ti Y que en mi no hay espacio Para otro querer Y que soy solo tuyo Y siempre te amaré Déjame besarte Déjame besarte De dejar hacerte el amor Quiero que en tu cuerpo Se derrame mi pasión Y al quitarte el vestido Se te enchina en la piel Que me atrapé en tus brazos Sedientos de placer Dejar Dejar de esta parte De lo que no te dejas ver Quiero acariciarte De la cabeza a los pies Que mis manos exploren En el último rincón De tu cuerpo desnudo Temblando de emoción ¡Gracias!